Muy importante beber dragitos de agua entre ejercicio y ejercicio, hay que hidratarse bien, respirar bien, que también hay que oxigenar los músculos, así que... Ya hemos llegado al gimnasio y vamos a hacer una rutina que no requiere de ningún aparato, de nada, que podéis hacer perfectamente en casa, sé que hay unos cuantos países en los que estáis en cuarentena todavía, así que no hay excusas, podéis hacer perfectamente estos ejercicios en vuestras casas, ¿vale? Daros cuenta que yo cuando empecé a hacer el deporte a full, antes de adelgazar, después de haber tenido el hijo, entramos al poco en una cuarentena y fue cuando más exploté mis ejercicios, cuando más exploté el tiempo que tenía libre para poder hacer ejercicio dentro de casa, así que no necesitamos grandes cosas para ponernos a tono, así que vamos allá y vamos a por ello. Vamos a hacer estas sentadillas con peso, si no tenéis ningún tipo de estos pesos, podéis llenar una maleta que tengáis en esta forma con 5 kilos, 4 kilos, 2 kilos, lo que queráis meter dentro que pese a eso, ¿vale? Así que bueno, nada, empezamos. Yo llevo 5 kilos. Empezamos por las zancadas. Empezamos por las zancadas. Estos dos ejercicios que habéis visto, yo os recomiendo que hagáis 4 series, ¿vale? De 12 repeticiones y nada, a seguir a ello, tiene que quemar, ¿eh? Esto quema muchísimo. ¡Gracias! 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 Por supuesto que si no tenéis esa pelota para hacer hombro, podéis coger pues cualquier cosa que tenga pues un kilo, dos kilos, empezad con poco. Así que mismamente un paquete de arroz os serviría para hacerlo, ¿vale? Las repeticiones, pues yo estoy haciendo 12 y 4 series, pero si tenéis poco peso y podéis hacerlo, hacerlo hasta el fallo. Y 4 series. Muy importante beber dragitos de agua entre ejercicio y ejercicio. Hay que hidratarse bien, respirar bien, que también hay que oxigenar los músculos. Así que... Un sorbito de agua y seguimos. Ya hemos terminado, no os olvidéis de calentar y de estirar antes y de estirar también después del entrenamiento porque es muy importante para prevenir tener lesiones. Aquí estoy con el peque, que nos acompaña a todas partes siempre. Y nada, a veces se hace difícil entrenar siendo mami. A veces se hace un poco difícil, la verdad. Pero bueno, pues todo se puede llevar y más en casa. Ya os digo que hay muchos peces en cuarentena. Yo cuando estaba en cuarentena entrenaba con él, con la perrita. Estaban ellos por el medio, podéis verlo en mi Instagram, que saldrá por aquí en algún sitio. El planeta de Silvia. Y podréis ver cómo entrenaba con mi bebé y con mi perrita. Pues a veces tenía que cargarlo y hacer las sentadillas con él. Así que no hay excusas, al final se puede todo, ¿vale? Si es uno, pues uno. Y si son dos, pues nada, los dos gateando por ahí. Bueno, siempre se encuentra el momento y siempre se encuentra el lugar. No hay problema para hacer un poco de ejercicio. Y para comer bien tampoco hay excusas. Así que nada, seguimos un poco el día. Espero que os haya gustado el entrenamiento. Y nada, seguimos, seguimos, seguimos. Porque esto no puede parar. Bueno, hacemos un alto en el camino. Y quiero hablar con vosotras de que, bueno, voy a hacer mi merienda. Y mi merienda va a ser 45 gramos de lomo embuchado con un pan proteico. Y Edu se va a tomar su batido de proteína, de chocolate y su galleta proteica, ¿vale? ¿Qué deciros? Pues que esto puede servir para muchas personas. Puede ser algo generalizado, ¿no? De que podéis merendar, que snack podéis tomar después de entrenar. Y, bueno, para seguir en un día de mucho movimiento como va a ser el nuestro todavía. Que nos queda pues grabar, hacer fotos y todo. O ir a trabajar mismamente, ¿vale? El caso es que, bueno, es lo mismo al final, ¿no? Esto es un trabajo. Puede estar generalizado y se puede utilizar casi todo el mundo, ¿no? Pero cuando tú quieres una meta, cuando quieres conseguir un objetivo fijo, bueno, pues cada persona es un mundo. El metabolismo de cada persona es diferente. La morfología de la persona es diferente. Todo, pues su trabajo diario, pues es diferente. Hay gente que tiene un trabajo mucho más sedentario. Hay gente que tiene un trabajo de esfuerzo físico. Y luego, aparte del ejercicio, que hagan o no hagan todos esos factores. Y muchos más afectan a la hora de hacer una dieta. Entonces, si necesitáis seguramente una dieta personalizada y hacer ejercicio, pues una dieta personalizada con un ejercicio personalizado lo podéis encontrar en mi página web El Planeta de Silvia. Estos tips los podéis encontrar en el canal de YouTube, en este que estáis. Y también en mi Instagram, que si no lo seguís por aquí os sale para que lo sigáis. Perdonad la imagen, se ve un poco así quemada porque está dando el sol de frente. Aunque está, a pesar de todo, está en las nubes por el medio. Pero bueno, en fin. El caso es que en mi página web podéis encontrar esas dietas personalizadas y esos ejercicios totalmente personalizados adaptados a tus necesidades y a tu persona, a ti, a tu manera de vida, ¿no? Y para que empieces y comiences un estilo de vida saludable. Porque al final es un estilo de vida, ¿vale? No queremos llamarlo tampoco dieta. A la gente le gusta decir la palabra dieta porque es como algo que echa para atrás a todo el mundo. Y es que es verdad, al final, ¿qué es esto? Esto es un estilo de vida, es una manera de vivir, ¿no? Pues un día tienes un exceso y te vas y comes lo que sea, pero el resto del tiempo sabes qué alimentos tienes que comer y qué ejercicios tienes que hacer y cómo reacciona tu cuerpo. Pues eso es lo que tú aprenderás haciendo una dieta como esta en nuestra página que la podrás encontrar. Y bueno, una cosa muy importante es que si dejáis vuestro mail dentro de la zona de contactos de nuestra página, seréis los primeros en recibir todos los cupones que estén activos de descuento. Así que eso es muy importante. Bueno, voy a merendar porque me desmayo de hambre. Bueno, se termina el día. Estamos un poco cansados ya. Yo la verdad que ya no doy para más. Os voy a enseñar lo que voy a cenar, que está aquí. Bueno, este es el puré de verduras que voy a cenar. Y estas son las hamburguesitas que me voy a tomar con un vasito de agua bien frío, con hielo, que me apetece un montón. Y nada, deciros que yo haré un ayuno intermitente también. Mañana estaré como 12-14 horas hasta la hora de comer. Que lo podéis hacer eso a partir de 12 horas un ayuno intermitente. Si os parece interesante lo que es el contenido del ayuno intermitente, pues me lo podéis dejar en comentarios y hablamos más en profundidad sobre él. Lo más importante del ayuno intermitente es como que obligas un poco al cuerpo a quemar grasa de una manera más rápida. Y bueno, pues nada, eso que si queréis que hablemos de él en profundidad, que me lo dejéis aquí abajo y hablamos de él. Y os explico exactamente en qué consiste, cómo es y cómo lo podríais hacer, ¿vale? De momento yo voy a volver a hacerlo hoy. Mañana lo desayunaré. Comeré ya directamente y haré unas 12-14 horas más o menos. Así que nada, ya me despido. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si no también porque es totalmente gratis, no sé qué estás haciendo, que no le das ya al botoncito este que hay aquí, aquí abajo, y le das me gusta. Compartir con quien queráis, con quien penséis que puede necesitarlo, pues a ver alguna idea de alguna comida sana, algún ejercicio, como los que hemos hecho hoy, o no sé, lo que sea. Pasárselo a vuestros amigos, amigas. Si no me seguís todavía en Instagram, por aquí, por aquí aparecerá. Así que tenéis que seguirme en Instagram, que voy subiendo cada día contenido, tips, de todo, de todo, de todo, de todo. Y algo muy importante, la campanita. Si ponéis la campanita, que aparecerá por aquí debajo, le dais a la campanita, y sabréis cuándo subo vídeo, ¿vale? No necesitáis ver en el Instagram, no, no, Silvia ha subido un vídeo, no, no, directamente os va a saltar en cuanto lo suba y vais a ver el contenido. Muchas gracias por seguirme, por estar aquí en este canal, un abrazo enorme, nos vemos y adiós. Por cierto, se me olvidaba recordar que tenemos nueva página, la página web del Planeta de Silvia, que es donde podréis encontrar vuestras dietas personalizadas y vuestros entrenamientos acorde con vuestras necesidades. Os lo dejo por aquí, que es www.elplanetadesilvia.com y por cierto, hay una cosa súper importante que también se me olvidaba, que es que si te dejas ahí tu mail, en la zona de contactos de la página web, os mandaremos, y seréis los primeros en recibir los códigos descuentos que haya activos en el momento. Así que yo no digo nada más. Adiós.